El cáncer de pulmón es una de las causas de muerte más importantes en el mundo y tiene fuertes consecuencias en la salud, la economía de los países y en las familias de los y las pacientes. En la Argentina, el cáncer de pulmón es el que más muertes produce. Cada año, 12.000 personas son diagnosticadas en nuestro país y más de la mitad de ellas no supera el primer año de enfermedad. ¿Cuánto le cuesta esto anualmente a nuestro país? Diagnosticar y tratar un paciente cuesta en promedio 22.900 dólares por año. Entre estudios, hospitalizaciones y medicamentos, el cáncer de pulmón consume el 1,4% del gasto total que el país destina a salud. ¿Cómo impacta el cáncer de pulmón en las familias de los pacientes diagnosticados? En la Argentina, el Estado cubre el tratamiento oncológico. Aún así, la mitad de los pacientes ven reducidos sus ingresos a causa de la enfermedad y un 16% pierde su empleo por cuidar a la persona enferma. Un 68% de las familias ve afectada su capacidad económica por los grandes gastos que implica tener un familiar enfermo. ¿Cuál es la principal causa del cáncer de pulmón? El 78% de los casos es atribuible al consumo de tabaco. Sin dudas, la mejor estrategia de prevención es que las personas no fumen. Existen exámenes que permiten algo fundamental. La detección temprana del cáncer en la población de riesgo. Tratar un paciente en estadios tempranos puede costar hasta 10 veces menos de lo que cuesta en estadios avanzados. Consideremos las variables necesarias para abordar este tema. Conciencia pública, detección temprana, tratamientos costo efectivos y acceso equitativo. Mejoremos las políticas públicas contra el cáncer de pulmón.